hola ni hao esa es una expresión de todos los días en china y en todos los países estos son algunas de mis amigas chinas y no soy chino pero he estado cerca de los chinos por siete años y conozco como creo que más que cualquier occidental sus costumbres y tradiciones que es un país supremamente trabajador que la gente adora trabajar y que no tienen días libres excepto uno en el año es el año chino para ese día se preparan todo el año prácticamente construyendo las comparsas y organizando los festivales casi siempre en todos los barrios chinos esta vez fuimos desde la biblioteca donde ellos decidieron hacer una exhibición de caligrafía china tradicional por allá de las épocas de los emperadores hasta la calle en el centro de su chinatown allí la cantidad de confetis que había en la calle era impresionante y la felicidad en su único día libre del año obviamente estaba desbordante todos participamos de la fiesta que es una fiesta supremamente diferente y supremamente agradable y para los que nos encanta la fotografía y la música podríamos disfrutar de de sus sonidos diferentes pero bueno que es un país un poco para nosotros un poco sencillo simple su gente tiene una tradición millonaria y un día china podrá ser la potencia mundial solamente porque su gente está enfocada muy enfocada en lo que quieren hacer si no Y calma y y y